Rezorán Peña Turístico, Pucho! Y se rezan a Dios, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a dos novios yo fui. La misa termina, con los novios civil, no quiero creerlo, esa novia es mía. Y se rezan a Dios, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a dos novios yo fui. La misa termina, con los novios civil, no quiero creerlo, esa novia es mía. Y se rezan a Dios, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a dos novios yo fui. La misa termina, con los novios civil, no quiero creerlo, esa novia es mía. Y se rezan a Dios, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a dos novios yo fui. La misa termina, con los novios civil, no quiero creerlo, esa novia es mía. La misa termina, con los novios civil, no quiero creerlo, esa novia es mía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, con las manos de Daniel a todos, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a la iglesia yo fui. Ahora, con las manos de Daniel a todos, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a la iglesia yo fui. Ahora, con las manos de Daniel a todos, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a la iglesia yo fui. Ahora, con las manos de Daniel a todos, a la iglesia yo fui, y en el atalamiento, a la iglesia yo fui. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Lo Patreon, ¿is lo Margeón? El Tbil Cabezan. Huboان시간IX Ar sequence stalker una iglesia deboza. que se aprecian como ruido, policía en p Friendco-1. Viene a tirar el camino Piedra tirada en el camino Pero ninguno desentirá Unos tiran y otros vendrán Pero ninguno desentirá Unos tiran y otros vendrán Pero ninguno desentirá Tal vez a lo indefenso Que lleve pa' tu defensa Piedra tirada en el camino Piedra tirada en el camino Y ya lo seré Señor Muchas gracias Buenos días ya nos vamos señores Gracias ¿Dónde están los hinchas de los Chavis? Chau, 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 chau Santiago, Santiago, Santiago Yo me voy siempre para siempre Para no ver tu mala cara Llevaré flores a tu tumba Si es que nunca me he sabido Llevaré flores a tu tumba Si es que nunca me he sabido Y ya lo haré flores a tu tumba Y ya lo haré flores a tu tumba Si es que nunca me he sabido Y ya lo haré flores a tu tumba Don Pocho, Don Pocho Tráigame, tráigame una cerveza Don Pocho, Don Pocho Tráigame, tráigame una cerveza Quiero tomar, quiero beber El Santiago Quiero tomar, quiero beber El Santiago ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, a ti! ¡Ay, me bailarán, me voy a darse a ti de salud! ¡De duro, por tu lado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mura vida! ¡Zachap, zachap, wechap, wechap! ¡Muchas gracias, tu marabuelo, wechau! ¡Ahora! Y a la, habla, y a la, habla, y a la, habla ¡Habla, y a la, y a la, y a la! ¡Mura vida! ¡Muchas gracias, tu compensation, tu marabuela, wechau! ¡Todo va! ¡Ahora! ¡Muchas gracias! Carnavales Calco, 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 calco Con las manos arriba, manitos arriba, nos vamos bailando, nos vamos gozando Carnavales, carnavales Con mucho cariño con el programa Biscuitaqui Daigua Con la condina Jispi Daigua El cariño y la presa por todos ustedes Bendiciones Que sigan adelante No antes por flor, pero bueno Vamos a esperar Muchas gracias Vamos arriba Desde lejos he venido, desde lejos he venido, solamente por quererte, solamente por amarte Hola Hola Música Banderita, banderita, bandera de bolsas Banderita, banderita, bandera de bolsas Peruanita Banderita, banderita, bandera de bolsas Esta noche gozaremos de los carnavales Esta noche gozaremos de los carnavales A la poca y artista, bandera de bolsas Laorem Kay Reliqueto Chau, 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 chau. Gracias Buenos días Buenos días Buenos días, Perú Hasta la próxima, sirio Si Dios quiere vas a ir en cama Buenas cama, aquí está un cama Buenas cama Gracias Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Papá! ¡Papá, mi señor! ¡Papá, mi señor! ¡Por sí, por sí! Muchas gracias. Gracias, mi señor. Muchas gracias, señor. Gracias, René. ¡Sinco! Señor DJ, suéte la música, por favor. Gracias.